Después de tres meses se volvieron a reunir en una mesa paritaria representantes del Frente de Unidad Docentes Bonaerenses y representantes también del gobierno de María Eugenia Vidal. En esta propuesta salarial el gobierno provincial ofertó en dos etapas, de enero a julio y de agosto a diciembre. Este ofrecimiento no convenció, por eso hubo un rechazo del Frente de Unidad Docentes Bonaerense. Es una vergüenza que después de prácticamente 95 días sin convocatoria y una nueva convocatoria por orden judicial, hay que decirlo claramente, la propuesta del gobierno haya sido del 15%. Sabiendo que hay una inflación, una perspectiva de inflación entre el 28 y el 32%, que es lo que firmó su propio gobierno con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto acuerdo que rechazamos, a los docentes nos están ofreciendo el 15%, solamente el 15% y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para discutir cómo viene la inflación. Siempre fue la misma propuesta, todas estas reuniones le mienten a la sociedad. ¿Qué planteamos? El 30% con cláusula gatillo, más inversión en infraestructura, más aumento del 30% de los cupos de comedores escolares. Es un tema muy sensible. Derogar la resolución que flexibiliza el funcionamiento de los equipos de orientación escolar, que dejen de lado una propuesta que reduce horas en las escuelas técnicas, los pachilleratos de adultos, los centros de formación profesional que no pasen a órbita de trabajo, concretamente los profesores de educación física. Desde los distintos gremios exigen que haya una nueva oferta del gobierno provincial que satisfaga también para comenzar las clases el próximo lunes.